Hola pescañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de spinning Pesca en cañas con David GPX nada, después de varias salidas, algunos sentimientos de orilla también llevamos un par de semanas ahí muy malas con el tema de las texturas el viento tampoco nos ha permitido hacer salidas con el calla y nos ha limitado la zona de pesca de orilla también hoy parece que nos da una pequeña tregua, vamos a ver normalmente amanece temprano con un poquito viento y después se va levantando, así que vamos a ver cuánto tiempo nos permite el viento pescar hoy así que nada pescañeros, si estáis viendo esto es porque la mañana ha merecido la pena y nada, espero que os guste, quedaos a verlo hay una tiradita un momento se ha soltado se ha soltado se ha soltado se ha soltado como si estáis viendo, se ha soltado y se ha soltado el viento se ha soltado se ha soltado y se ha soltado y nos ha soltado y en la zona de la zona se ha soltado ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hay una espelita que hay, ¿eh? A ver si no se me olvida con la otra línea. A ver si no se me olvida con la otra línea. Qué arranque de mañana estamos teniendo más bueno. Otra buena sierra que tenemos ahí. Sí, señor. Esta es un pelín más pequeña que la otra, pero bueno, tiene buen tamaño también. Vamos para abajo y seguimos, señores. De donde tengo ahora mismo la otra línea. Vamos a agarrarlo hasta este lado. Vamos a agarrarlo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos otra vez aquí el nudo el bajo esto es el tema listo para seguir pescando pensaba que no tenía que salir pero parece que no, no he podido solucionar es inconveniente, ya digo, lo peor es cuando se nos enreda la hélice puede suponer un tema complicado pero la verdad que ha salido dentro de lo malo ha salido bastante bien todo solo tenemos que ver los colores que nos han quedado y listo ha sido no 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 nada pescañeros ya estamos otra vez en marcha seguimos pescando con este pequeño parón interrupción seguimos en marcha vamos a llegar hasta ahí fuera un poquito más empezamos ya con el tema del jigging vamos a empezar un poco también del pedaleo que quieras o no va costando pedalear otra picada vamos a pasar vamos a pasar otra picadita buena vaya mañanita que estamos teniendo de gurricano la verdad que si voy un poquito a poco no me está pegando más carreras no sé si se subsierra estoy un poquito extrañado con el comportamiento de este pez creo que es algo grande voy 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 a ver si no Una buena sierra, no se raja porque viene cogidita por los pelos, no puede cogerla por las bolas. Esta ya no se va. Otra sierrita más. Qué locura, qué locura. Qué locura señuelos, cómo le gustan las sierras. Hombre, amigo, el día tenía que llegar, claro. El día tenía que llegar, en el que las sierras las encontrábamos super activas. Tercera sierrita. Tercera. Hombre, hombre. Chau, chau, no me Chau, chau, no me Chau.